¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Juan, felicitaciones, gran carrera, se puede decir que un gran trabajo. Sí, bueno, la verdad que contento de llegar a Salta, que siempre el primer objetivo es terminar, sin terminar no hay resultado. Hemos hecho una gran carrera, muy inteligente, la verdad que la Hilux demuestra una vez más, desde mi punto de vista, una camioneta súper confiable. Ha sido muy contento y de verdad, y la camioneta se la ha aguantado muy bien. Nuestro cuerpo también ha estado muy fuerte. Nada, muy agradecido con Dani, con mi familia, con el grupo de mecánicos, con toda la gente de Mendoza que me ayuda a entrenar. Tengo psicólogos, nutricionistas, profesores de educación física, una novia que me acompaña, un grupo de amigos que vino a verme. Entonces el trabajo es muy grande y la verdad que se vea un resultado que me da mucha satisfacción.